Ese tema de las municiones es un momento importante, más adelante también con Harold Moreno lo vamos a conversar en extenso para que nos explique, porque esta fue una investigación de punto final que evidenciaba como material militar, pertrechos, armas peruanas, llegaban a Ecuador para que sean utilizados por todas estas organizaciones criminales que en estos momentos están desangrando Ecuador. John, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la policía allí en la zona? Así es Lorena, para darse a conocer también Lorena que en esta reunión que estuvo los ministros con las autoridades del alcalde de Aguas Verdes, Enrique Chapuñán, yo a conocer, indicarle que su suegra había sufrido de un atentado también porque él estaba siendo extorsionado hace semanas atrás. Esto fue lo que dijo, vamos a escuchar lo que dijo él en esta reunión donde se encontraban los ministros y las autoridades en TUM. No solamente han atentado contra regidores en la provincia de Zarumilla, asesinaron a un regidor también producto de situaciones similares, es gran preocupación. ¿Has recibido esta extorsión por teléfono? Sí, luego hemos recibido extorsión, ya lo tiene la policía en su momento. Sí, son los mensajes extorsivos que está recibiendo el alcalde de Aguas Verdes y por qué me bloqueó mi alcalde, si usted se quiere librar de nosotros tiene que cambiar de número y ya sabemos lo que pasa, se le hace difícil colaborarnos. ¿Cuándo ha recibido este mensaje alcalde? No son muchos mensajes, nosotros hemos denunciado en su momento, pues no tenemos miedo en ese sentido de poder denunciar. Hemos presentado también un proyecto importante para buscar recibir un centro de operaciones de seguridad en Aguas Verdes, nuestras comisarías. ¿Cuántos serenos tiene usted? Nosotros tenemos 40, pero distribuidos, imagínese, en los turnos, en tres turnos. ¿Cuántos serán? ¿10 por vía, 12 por vía? Sí, pues 10 por turno. Preocupante lo que comenta el alcalde de Aguas Verdes, Julián. Perdón, no es John. Así es, Lorena, esto habría sucedido hace unos meses atrás, el año pasado. Igual que el alcalde de Aguas Verdes, también el alcalde de Zarumilla sufrió estas amenazas, estas extorsiones por estas bandas, que algunas de ellas están vinculadas con alias Fito que habría fugado en el Ecuador. Esto es lo que se dio el año pasado y que también Latina lo dio a conocer en su momento a la población de lo que venía pasando aquí en frontera. Lo comentamos, es verdad, en esos momentos lo dijimos, tuvimos las declaraciones del alcalde cuando estaban las amenazas, en un contexto donde en Ecuador, por cierto, habían matado a un candidato presidencial. Habían asesinado al candidato juez, que en ese momento se da a conocer este tipo de hechos que sufrieron las autoridades, más que todo las que están en frontera, que venían siendo amenazadas, extorsionadas. Incluso una regidora sufrió un atentado en su vivienda donde le dispararon a su vivienda, pero felizmente la policía actuó rápidamente y logró detener al sujeto en el momento que intentaba fugar, después de haber hecho este atentado, este, Lorena. Muy bien, Joan, en cualquier momento regresamos contigo, pero vamos a seguir en la región Tumbes.